y bueno pues continuamos en la cumbre de las mil empresas más importantes de méxico esta sexta edición que además conmemora los 45 años de grupo mundo ejecutivo y es un gusto presentarles a uno de los empresarios más respetados en el área de salud él es miguel granados y es el presidente ejecutivo de landstainer scientific cómo estás miguel qué tal buenas tardes oye pues es un gusto tenerte y más como uno de los protagonistas más destacados en esta época de pandemia porque es en tu empresa en donde podemos tener la posibilidad de la vacuna sputnik 5 de rusa de rusia porque no me platicas un poco de esto sí más allá del protagonismo yo creo que en lo que más estamos interesados y enfocados es en ayudar a contrarrestar esta pandemia en méxico y en cualquier otra parte del mundo este hemos hecho lo imposible por poner nuestro granito de arena y en este caso como bien comentas firmamos la representación de esta vacuna sputnik b en nuestro país y estamos haciendo todo lo posible para poderla traer en tiempo y forma para poder combatir este virus y que la sociedad vuelva a la normalidad que eso es lo que más nos sube a todos un momento muy complejo y bueno pues ustedes como protagonistas que si bien dices que no te encanta el término también es cierto que pues hoy por hoy los jugadores son pocos nos da mucha esperanza pero qué es lo que esperas y miguel para que esto se logre y en qué etapa están y cuál es el momento en el que estás en la negociación mira este como sabemos esto a diferencia de los medicamentos o vacunas normales de los desarrollos de los medicamentos que llevan cuatro fases en sus etapas de investigación y desarrollo a diferencia de ellos pues está haciendo una especie de fast track en estas cuatro fases están haciendo fases recortadas están haciendo fases con pacientes este con un número de pacientes más reducidos y esperando los resultados en el corto plazo para poder abatir en el mejor tiempo esta pandemia entonces la vacuna sputnik b pasó la fase preclínica la fase 1 y la fase 2 de manera exitosa se hicieron sus publicaciones en la revista indexada de origen inglés de lancet este una revista muy reconocida a nivel mundial y en donde se reflejaron resultados totalmente positivos acerca de estas dos primeras fases de la vacuna posteriormente entró en la fase 3 que se anunció se iba a realizar en 40 mil pacientes alrededor del mundo en la actualidad el mid point result de estos estudios arroja que se han vacunado cerca de 20 mil pacientes hacia finales de octubre este con resultados muy positivos no hay side effects eventos adversos complejos hay este efectos secundarios como los los comunes en la en el tema de vacunación hasta ahora que es este dolor en el lugar donde se aplica la vacuna este cierta temperatura en algún porcentaje este que no es significativo de todos los pacientes vacunados y no hay efectos adversos graves que eso es lo más importante de esta vacuna a diferencia de otras este que se han demostrado efectos desafortunadamente efectos secundarios complicados como una mielitis adversa o este o temas neurológicos entonces este creo que es una muy buena noticia para todo el mundo y muy pronto vamos a a traer las primeras vacunas al país para correr este lo que es el estudio de confirmación o de equivalencia en méxico oye y explícanos se produciría aquí en méxico en las plantas que tiene lansteiner o cómo sería ese proceso porque eso entre la gente siempre causa mucha expectativa pensando en función de las otras vacunas si hay las condiciones para tenerla aquí o se tendría que traer de rusia cuál es el proceso en la primera etapa se traerá como producto terminado definitivamente ahorita hacer una transferencia tecnología de cualquiera de las plantas que seleccionó este rusia para su fabricación tomaría al menos de tres a seis meses y no tenemos ese tiempo para hacerlo en esta primera etapa es como sabes contamos con las plantas de producción de las plantas de producción más importantes en latinoamérica y con una tecnología muy avanzada y si vamos a hacer esta esta transferencia tecnología ya sea en esta vacuna o en las alternativas en las que estamos trabajando para para fases posteriores pero este por un tema de oportunidad y de tener el producto para que la población lo pueda aprovechar en tiempo y forma en esta primera etapa es se va a importar el producto de traerlo los grados que se necesitan de congelamiento nada de esto verdad no afortunadamente todo ese tema logístico nosotros lo tenemos cubierto y lo hemos hecho durante más de 20 años este en los temas que hablas estas vacunas que se tienen que manejar a en ultracongelación menos 70 menos 80 grados centígrados es algo muy complejo y que al final el camino puede ser contraproducente y hasta más caro que la propia vacuna estar manejando congelación congelación la distribución en congelación con nitrógeno líquido y este tipo de cosas es bien bien complicado y más este en en un país como el que tenemos nosotros y los accesos que debemos de tener y a mí se me hace una logística muy muy compleja sin embargo este todo se puede hacer y más con con la emergencia que estamos sufriendo esta vacuna se maneja menos 18 grados centígrados y es algo muy muy manejable este es algo que se puede lograr y y bueno ya está nosotros ya tenemos todos nosotros mapeado y establecido para poder lograr la distribución de de la vacuna de una manera adecuada miguel pero no nada más es la cuestión de la vacuna que nos da tanta esperanza y tanta fortaleza pensar esta opción y más en una empresa mexicana dirigida por un mexicano también es la circunstancia de los medicamentos alternos porque no nos platicas un poco de esto bueno como te comentaba todo esto ha tomado una celeridad importantísima en el tema desarrollo de productos este nosotros nos hemos asociado con algunas compañías para traer alternativas terapéuticas para la solución de la enfermedad ya cuando se contrae el virus en diferentes etapas entonces este una de estas de estar a disposición de todo méxico en un plazo de dos a tres semanas ya se hicieron estudios clínicos en personas infectadas con un con un éxito este con un porcentaje de éxito bastante alto y esto es una es un medicamento que funciona para cuando empiezas a contar con los síntomas de la enfermedad entonces este o del contagio el segundo medicamento es otro medicamento de un socio que hemos trabajado con él durante 15 años un poco más es un socio de la india una empresa muy reconocida biocono que también se corrieron estudios clínicos muy exitosos en una fase de infección un poco más avanzada este ya en temas hospitalarios y ya ha funcionado para mejorar todos los temas de fibrosis y y este y toda la pacificación que se que se originan en cuanto se contrae la enfermedad entonces creo que son alternativas muy buenas para para poder solucionar y poder contrarrestar este los efectos de del virus yo creo que aquí las las autoridades mexicanas en el tema regulatorio este en el tema ahora que ha tenido un papel importante la cancillería todo este tema internacional de relaciones internacionales el tema de salud directamente juegan un papel importantísimo para la liberación de los registros sanitarios y de los permisos de importación para que toda la población de méxico pueda tener acceso estos estos productos lo que queremos hacer es tener alternativas eficaces y que tengan un costo beneficio para la sociedad en contra de lo que hay ahorita en el mercado como te decía si hay un tema importantísimo para traer la vacuna méxico y poner la disposición de la sociedad pero ahorita hay que hacerle frente a todas a todas las infecciones a este desafortunado el porcentaje de mortalidad que tiene nuestro país por todas las todos los los temas que tienen que ver con afecciones secundarias este este enfermedades como la diabetes este hipertensión etcétera que afectan muchísimo el desempeño el desarrollo de de la enfermedad por covid entonces este queremos ayudar al país a salir de esto y salir adelante en buena manera y lo único que pediría es eso no el apoyo de las autoridades para mantener esto en tiempo y forma por lo demás sabemos que que tenemos la responsabilidad social de estar a la vanguardia este y si es el caso si retomo tu palabra y por qué no si ser protagonistas para que méxico salga adelante y este y poder ayudar en todo lo que podamos qué gran qué gran mensaje y sobre todo qué buen momento de tener esperanza y te reitero de contar con ustedes oye pues muchas gracias por este tiempo quieres agregar algo más pues nada más este felicitar al mundo ejecutivo por sus 45 años esta trayectoria tan importante eh eh un medio de comunicación eh vanguardista este líder en en nuestro país y eh sobre todo a Walter Coratela que ha liderado esto tanto tiempo y de tan buena manera una felicitación a ti Arlene a todo equipo este y que vengan muchos años más muchas felicidades muchas gracias pues te agradecemos profundamente ser parte de esta fiesta de esta fiesta de 45 años Miguel Granados un mexicano con una visión muy importante y con muchas ganas de ayudar por supuesto a este nuestro país continuamos con más de la cumbre de las mil empresas más importantes de méxico